Se puede ver a través de ese vidrio, aploteado, y se ven las sombras en el trasluz, como que se han levantado por lo menos de su silla y que... ¿Llevan dos horas ya? ...van a salir. ¿Dos horas llevan? Sí, sí, a las 11 y 20 empezó aproximadamente. Bueno, estamos a las 13.25. 13.25, me parece que algo no funcionó. O se quedaron con poca información o hubo mucho que preguntar, no cabe duda. Ahora, el adelanto de lo que tenemos, que nos llegó, es que hay muy poca información. Bueno. Lo que tengo entendido es que María Martín había comentado que el personal en planta que está dentro del estafo de la municipalidad, hay un promedio de 8 empleados en planta cada 1.000 habitantes. Es un promedio que había dado María Martín, precisamente, previo a esta reunión. ¿Hay 8? ¿Qué dijiste? 8 cada 1.000 habitantes. Espera, a mí me importa que haya 8. No, porque hicieron una diferenciación con Rosario que dice que hay 12, Bruno, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Bueno. 12 cada 1.000, digamos. Como que, bueno, Rosario tiene más, por ejemplo, digamos. Si Rosario tiene más habitantes. Deslindando, claro. Deslindando, pero... El promedio. Claro, es el promedio aproximado. Mirá, que expliquen lo que tengan que explicar y no metan a comparar lo que no tienen que comparar. Cada uno que rinda cuenta de lo que tiene que rendir. Entonces, no, vos me pegaste primero. No, no, vos, vos me pegaste primero. ¿Qué, vamos a hacer eso? ¿Vamos a ser como los nenes? No, yo te tiré a vos porque vos me gritaste. No, vos fuiste el que me... Estamos... Nos están tomando el pelo. Acá hay que decir... Bueno, hay 1.500, 2.000, lo que sea. El número que sea. Porque después... Vamos a estar los de siempre. El que tiene que pagar los platos rotos es el que viene. ¿Qué tal? Bueno. Claro, sí, exactamente. Y aparte, más general, el personal precarizado, que está trabajando muchos años y muchas gestiones que han pasado y que no han sido, no han sido, no solamente han pasado a platos y tampoco son los contratados. Y que están esperando esa oportunidad. Y lo están esperando hace mucho tiempo. Y otra vez, ahora va a cambiar, por lo menos de color político, la municipalidad. ¿Y qué va a pasar con esos empleados? Esos empleados que están esperando, repetimos, hace muchos años, muchos años, se quedan en plata permanente de la municipalidad. Y que siguen trabajando. Hemos escuchado, nosotros hemos escuchado, Luis, hemos escuchado muchísimos relatos que cobran en negro, muy poco, sin ningún aporte. Y es más, si no saben si el día de mañana van a seguir trabajando. No, pero no es cuestión de solamente haber trabajado unos meses. Acá hay 8 a 12 años. Sí, muchos años. De 8 a 12 como mínimo. Ahí se abre la puerta. ¿Se abre la puerta? ¡Upa! Carlitos salió. Carlitos salió, vio a los periodistas y se metió adentro de nuevo. ¿Qué pasó con Carlitos Pereira? Che, dice, ahí están los periodistas. ¿Quién le da la cara? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién le va a decir que no hay nada? ¿Cuántos son periodistas? ¿Quiénes están esperando? ¿Son muchos? Y hay uno, dos, tres meses más. Miguel, Miguel González. Miguel González. Miguel, ¿cómo está? Buen día. Apreciaciones, opinión de esta segunda reunión. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, buen día. Estamos recibiendo la información y lo que se hizo fue tratar de que nos expliquen cuál es el criterio, cómo formaba la distinta estructura de información. ¿Están conformes, Laura? ¿Están conformes? Nos vamos muy preocupados más de lo que vinimos porque lamentablemente no tenemos una proyección de la deuda hasta este año. Lo que nos dan es un dato a julio que es información que se publicaba en la página de la municipalidad. Así que, en definitiva, no tenemos información certera con cuál es la deuda con la que nos vamos a encontrar hasta este año. Con el financiero, lo que más les preocupa. Sí, por supuesto, y más en este contexto económico, con la situación económica que está viviendo el país, para nosotros era fundamental poder obtener esa información. Por supuesto que vamos a estudiar todo lo que nos dieron y todos los datos, pero creemos que esta intendencia tiene que hacerse cargo de las deudas y de las obras que ha empezado. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y estar atentos para que eso suceda para fin de año. Los puntos de los cuales ustedes los preocupaban antes de ingresar a la reunión era la cantidad de personal. Nos compartieron una información, unos gráficos, no son muy claros en cuanto a números reales y específicos de cuántos contratados, personal de plantas. ¿Qué implicaron algo más dentro de la... Bueno, también estuvimos trabajando sobre esos cuadros, por supuesto que ahora nosotros vamos a estudiarlo minuciosamente, cuáles son las condiciones de, digamos, de contratación, pero sabemos que en la municipalidad hay un número de personal y de trabajadores y trabajadoras en planta permanente, pero además hay otras modalidades que hoy entendemos que significa el 50% del total de la planta permanente. Entonces, nos parece un dato no menor a tener en cuenta a la hora de analizar cuáles son las condiciones laborales con las que están hoy contratados. O sea, ¿la mitad del personal de la municipalidad está contratado, está precarizado? Es decir, hay un número que es el total de números de planta permanente y sobre ese total, además hay un dato que representa el 50%, a ver, son 3.600, lo que nos informan aproximadamente 3.250 en planta permanente y aproximadamente 1.800 en otras modalidades. Nosotros vamos a trabajar detalladamente sobre cuáles son estas modalidades, entendemos que hay regulaciones y normativas que vinculan a través de pasantías, practicancias y otras, así que vamos a trabajar detalladamente. Por respecto a la finanza, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Que los números no estén claros y los números estén en rojo? Una de las dos cosas. ¿Se le dieron números? Y hay números que vamos a analizar porque ahí se produjeron algunos intercambios acerca de cómo se reflejan algunos números de financiamiento, sobre todo lo que tiene que ver con lo que son acreencias y cómo se analizan esas acreencias. Es un punto. Respecto al punto del recurso humano, por supuesto, el número que trascendió el día de hoy, acerca de la cantidad de trabajadores, digamos, a la población, tiene que ver excesivamente con el número que tomaba la concejal, claramente habla del recurso humano normal. Además, justamente lo que vamos a analizar es de detalle cuánto es el impacto. Por eso la preocupación es grande porque en este contexto económico, donde también ellos mismos no preguntaban el tema de caída de recursos y mayores erogaciones que hay que hacerse cargo, a ver cómo y de qué manera se puede resolver esta situación. Claro, usted decía, analizar la situación de los empleados precarizados que están contratados. Hay muchas personas que trabajan no solamente en esta gestión, sino también en gestiones anteriores que siguen trabajando en la municipalidad. ¿En qué forma lo van a analizar? ¿La capacidad de los daños de, justamente, me entiendo, para el municipio de Santa Fe? En principio, es muy difícil establecer, por acá lo que nos llevamos son números, lugares donde las personas están trabajando, funciones que tienen asignadas y modelos de gestión de esa capacidad de recursos humanos. Entonces, me parece que para poder hacernos cargo de pensar una solución a este tipo de situaciones necesitamos mucho mayor detalle. Por eso, en principio, queremos analizar exactamente toda la información que tenemos, porque puede haber reflejada algún lugar esa información. En principio, no lo encontramos tan claro dónde y de qué manera funciona esa situación. En cuanto a la deuda que la provincia mantiene con el municipio, ¿se fue? A ver, ¿de qué manera se hicieron reclamos? ¿Qué es que se hicieron reclamos? ¿Cuándo se hicieron alguna respuesta? Bueno, son varios los puntos donde se establecen lo que el municipio considera que son acreencias de parte del municipio que corresponde a la provincia. Nosotros vamos a analizar, porque ahí también está reflejado algunos intereses, este número refleja intereses que hay que analizar cómo está construido ese interés. y si son deudas o realmente hay creencias a cobrar que todavía no están vencidas. Son los fondos nacionales que no habían sido transferidos a la provincia. Sí, por ejemplo, también. Bueno, hay que ver exactamente si eso va a ingresar o ingresar. Ustedes saben bien que nosotros tuvimos una posición muy sólida y firme respecto también en la creencia que la Nación tiene con la provincia y que para poder hacerse cargo de eso el recurso tiene que ingresar. Lo que no queremos es decir que nos vamos tranquilos de la situación económica de la municipalidad porque sabemos que la situación es compleja en todos los municipios y comunas, particularmente en la que nosotros tenemos interés en analizar los números de... ¿Después un ratito, Bruno? En eso vamos a trabajar en estos días para tener más detalles en fin de cómo leer esos números. Hasta ahí vamos a esperar que termine de hablar con algunos de los colegas, tanto la conseja del Mundino como también el senador González, y después seguramente vamos a... No, no, pero ya con lo que escuché. Sí, yo me quedo con esta frase. Salimos preocupados. Pero ¿cómo nos va a ser preocupados si no le dijeron... A ver, acaba de ver... Por primera vez... Yo, qué lástima, Iván, no te lo marqué, pero después te voy a dar tiempo. Por primera vez se reconoce el número que hasta algunos colegas míos dudaban. 1800 empleados que están en una situación... Precarizada. Precarizada. Pensar que algunos decían, no, Luis, me parece que se te está haciendo la mano. Bueno, no, no se me fue la mano. Y cuando entren a ver más de cerca, cuando entren a buscar más números, van a quedar en 2.000. Y van a estar cada vez más cerca de 2.000 que de 1.800. Es que uno redondea de 4.000 que están en planta, hay 2.000 más que están esperando llegar a ese lugar. ¿Cómo hacés para reacomodarlos? Sí, pero aparte, acá me marcaba Cecilia, y los que despidieron en este último tiempo, porque hay no menos de 150 que ya no están más. No menos. A ver si podemos hablar unos minutos con Miguel. Se llama Miguel, poné el auricular. Miguel, tengo esto un minuto, está Luis, del otro lado. Estoy escuchándome. Poné de cerca el micrófono porque habla muy despacito, Miguel, ahí está. Ah, bueno, perdón. Miguel, la cara de preocupación que tienen los dos, yo te tomaría una foto, no, ahora porque te estás riendo. Pero la cara de preocupación con que dijiste, o Laura, no sé quién de los dos dijo, nos vamos preocupados. Y es la primera vez, la primera vez que hay un testimonio oficial de algo que vengo diciendo, y no es porque quiera tener razón, sino porque tantas veces descreen de algunas cosas que digo, no, 1.800, no, 2.000, no, Luis, no, está equivocado. No, apenas si serán 700, practicante, o becado, a lo sumo 800. 1.800, señores, termina de decir, Laura, que son 1.800 precarizados. A ver, claramente empezamos a descubrir qué es lo que hay ahí atrás. Y lo más grave de esto es que en el informe que nosotros accedimos, no hay detalles sobre este tema, no hay un detalle específico, no hay ningún ítem. Se lo habrán dicho verbalmente, pero no está en la presentación que yo tengo acá delante mío. Bueno, Luis, nosotros también se lo dijimos a ustedes, lo que tenemos es simplemente números acerca de la cantidad de personas que estarían bajo esta modalidad. No dónde están cumpliendo funciones si las tuvieran, tampoco cuál es la asignación y tiempo que hace que están. Porque entendemos que este tipo de régimen tienen, digamos, siempre y cuando sean a término, una cosa y otra cosa es que las personas estén durante largo tiempo en su tarea. Esto genera otro tipo de relación laboral que no es la que se supone que son las practicancias que son a término, ¿no? Bueno, la pregunta más clave, porque sé que está Laura ahí escuchando también, ¿cuándo se vuelven a reunir? En principio, Luis, nosotros vamos a analizar la información que tenemos, el compromiso que tenemos con las personas que el municipio puso para trabajar esta transición. Es que nos vamos a comunicar, ni bien terminemos nosotros con un análisis o en la medida que no entendamos algún número que se reflejaba ahí. De hecho, las primeras, digamos, cosas que decimos son estas, que son las que estuvimos charlando allí, ¿no? La preocupación central por ver cómo es la situación financiera, económica de la municipalidad, vamos a tener que afrontar ciertas condiciones que por ahí no son las que más nos gustan. Pero bueno, es nuestra responsabilidad ver bien esa información, analizarla y repreguntar, porque no queremos tampoco cometer ningún error en términos de análisis tan rápido, porque acabamos de ver esos números. De todos modos, no decimos que nos vamos tranquilos ni mucho menos. Te dejo porque está Laura al lado, yo así sigo charlando. Laura Luis, buen día. Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Quiero saber una sola cosa, en millones. No, 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 quiero como contribuyente, yo pago impuestos. Nada más, vos no te rías de mí, porque te estás riendo de mí. Ya sé que es una broma. Ahora, en millones. Quiero saber dónde está lo que debe la municipalidad. Bueno, nosotros, esa es la información que no obtuvimos hoy, digamos, y eso es lo que nos genera tanta preocupación, porque no tenemos realmente una proyección de cuál es la deuda real de la municipalidad hacia fin de año, o sea que eso no nos permite saber con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. Vamos a seguir trabajando, tenemos datos... Laura, 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 Laura. Que es lo que está publicado en la página de la Muni. Laura, Laura, perdón. ¿Para qué se reunieron entonces? Perdón, eh, pero te lo digo de verde onda, eh. Si ustedes en la anterior reunión le dijeron, necesitamos qué, ustedes nos hagan un detalle de la situación actual financiera, necesitamos saber cuántos son los practicantes o no practicantes, y esta gente se sienta, Pereira y compañía, y resulta que entregan cuatro papelitos locos donde hay nada. A ver, ¿para qué se reunieron? No te estoy culpando. Digo, ¿para qué se reunieron? Digo, acá hay una transferencia de poder que ya estamos cada vez más cerca. Antes eran seis meses, ahora quedan apenas tres. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Perdón, voy a utilizar un término. ¿Me permiten? Esto es una joda. La verdad, lo están tomando como un juego. No es un juego. Acá hay ciudadanos que reclaman información, más allá de ustedes, que lo tienen que tener porque son el próximo gobierno. Pero yo como ciudadano, díganme la verdad. ¿No te dieron números? No. La verdad que nosotros ahora vamos a analizar en detalle, iremos en este tiempo pidiendo más información y viendo lo que nos dan para poder saber con qué nos vamos a encontrar en diciembre. Pero lo real es que no está proyectada la deuda, y eso sí que nos genera mucha preocupación, y más en este contexto económico nacional que te imaginarás, donde hay tanta incertidumbre. Bueno, no tener claridad de esos números para nosotros es preocupante. Bueno, miren cómo comienza, le voy a leer a la gente, cómo comienza el informe de este municipio cuando se presentaron hasta ante Laura Mondino, Miguel González y la otra, Aymar, el chico de Aymar. Hola, Aymar. Bueno, en vez de decir, bueno, nuestra situación contable es, o económica y financiera es la siguiente, arranca así. Respecto a este tema, esperamos que las autoridades remitan los fondos retenidos por el Estado provincial a este municipio que superan ampliamente los 500 millones de pesos. Es decir, vos tenés la culpa, ¿eh? No, no, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Vos me estás debiendo 500 millones. En vez de decir el Estado real de las arcas, lo primero que hace es decir, y hay que ver si estos 500 millones son tan así, si están contando a futuro, si es una cuestión que, como cuando dijo Corral, mirá, lo que le está debiendo en coparticipación al Gobierno Nacional, lo podrían pagar en la Policía Federal para que esté al mando de la seguridad. Es decir, acá podés pensar, en vez de comenzar con un detalle pormenorizado de cómo tiene que ser un Estado de situación, un balance, un Estado económico-financiero, no. Queremos primero decir que el municipio espera que le trasladen los 500 millones. Y después sigue hablando de que al mes de julio la deuda flotante, es decir, flotante quiere decir que están usando, ¿cómo se llama esto? Para no hundirse. Los salvavidas. ¿Nunca viste la foto de Corral con un salvavidas? Entonces la flota, la deuda flotante es de 263 millones de pesos. A fin de año no se puede estimar con precisión, ya que depende de los ingresos que tengamos. Quiere decir que la municipalidad debe 283 millones. Nada más. Pero mirá, yo te voy a hacer una cuenta nada más, para que no me deje de tomar el pelo. Porque me están tomando de estúpido. El intendente pedía para hacer el Super TC2000 60. 6 por 4, 24. Es decir que la deuda de la municipalidad son 4 carreras de Super TC2000. No, no, esto es una joda. La deuda de la municipalidad son 4 carreras de Super TC2000. Pidió 60 millones, está debiendo 283. No, no, pero de verdad. ¿Y ustedes qué cara ponían cuando veían eso? Nosotros ahí tenemos una diferencia de criterio. Creemos que la deuda a diciembre se construye. Si vos venís trabajando de manera prolija en las haciendas y en las finanzas de la municipalidad, vos podés estimar lo que va a ingresar y lo que tenés que pagar. Ya de acá a diciembre eso debe estar previsto. O sea que ahí de entrada tenemos una diferencia de criterio. Nosotros creemos que esa deuda a diciembre se construye. Es con información que está en la municipalidad. Así que seguiremos insistiendo y de cerca vamos a seguir toda la información que nos vayan acercando para por lo menos ir construyéndola y tener un estimativo o una estimación de con qué nos vamos a encontrar a fin de año. Es decir, ¿el rompecabezas lo tienen que armar ustedes? Algo así. ¿Algo qué? Algo así. Ajá. ¿El rompecabezas en vez de que te lo den, te digan, miren, señores, esta es la situación? Yo lo que digo es que hagan una auditoría externa. ¿Van a plantear una auditoría externa? Bueno, el tema de la auditoría, eso Emilio ya lo ha planteado. Esa es una decisión ya tomada por él y cuando asuma a partir del 10 de diciembre con su gabinete y su equipo determinarán quiénes realizarán la auditoría y de qué manera y con qué herramientas. Sí, porque si te dicen, miren, nosotros tenemos esto y no sabemos qué hacer, vos lo dijiste, arman un rompecabezas. A ver, haga una cosa, invítenos un té, un café con leche, sáquelo de ahí, porque ahí es un lugar de la mentira. Ahí es donde en el 2010 entregaron un bar y le pagaron todo al que se lo entregaron. Ahí, ese es un lugar de mentira. A ver, yo no sé, ¿se vuelven a reunir? Bueno, yo sé que está en una situación incómoda porque tampoco es fácil para Laura responder a un tipo que dice la verdad. Yo estoy diciendo lo que no dicen otros periodistas porque acá yo no tengo sobre. Yo hace cuatro años que no recibo porque yo lo decidí, yo, yo decidí ni una sola pauta de la municipalidad, ni una sola pauta, pero sí les dije que cuantas veces quisieran salir podían salir cuantas veces quisieran y tal, es así que José Grael, cada vez que iba al consejo, a los concejales, Pereira y compañía, le hacían nota y la poníamos al aire. Pero nunca se animaron a un mano a mano conmigo, nunca. Porque ahora pregunto, dos, tres preguntas más. La última, ya sé, después tenés tiempo para tomarte 60 días de licencia de este reportaje. ¿No le preguntás aún por qué sacaron el tren y lo escondieron en el galpón de Avenida de Avellaneda 4100? Bueno, esa es la información que pedimos nosotros en la reunión pasada, pero en esta reunión hicimos mucho hincapié en las deudas. Pero no trajeron, no trajeron la información. No la trajeron. No lo vimos todavía. No, no, yo lo vi. No, yo vi todo. Pero apenas podamos analizar y leer todos los biblioratos que nos dieron, porque nos dieron cinco biblioratos, vemos si está o no y te lo hacemos saber, Luis. Bueno, segundo, ¿no le preguntaron por qué nos hizo la carrera del Súper TC2000, que siempre era exitosa y ahora hubo que pedir 60 millones? Bueno, ellos manifiestan que para realizarla necesitaban que la provincia la financie, cosa que nunca había sido, sí, porque siempre se financió con fondos municipales. Ese informe nosotros lo pedimos en el Consejo, no lo hemos tenido respuesta hasta ahora, pero ya te digo, Luis, estamos tan preocupados por la situación económica y financiera que hicimos mucho hincapié en esta reunión y nos llevó mucho tiempo y seguiremos trabajando en cada uno de estos temas que vos planteás, porque todos nos parecen importantes. Y lo último, mientras están con las cinco biblioratos ahí en la mano, ahí están los biblioratos de Alí Babá. Bueno, pregunto, y la última, ¿no le preguntaron por qué éticamente, cosa que él podía hacer, nombró a Luz Balbastro, que era candidata por la oposición y el 5 de junio ya era integrante del directorio? Bueno, porque además, 5 de junio, 5 de julio, 5 de agosto, dos meses sin ir y cobró dos meses. Bueno, nosotros entendemos que lo de Luz, Luz Balbastro, es una cuestión que es una atribución que tiene el intendente. La verdad que explicarle a él a la sociedad santafesina por qué tomó esa decisión, por qué nombró como funcionario de su gobierno a una persona que había sido candidata a intendente, que había ido en contra de su propio proyecto político. Así que nosotros creemos que eso le cabe explicarlo a él, a la sociedad. Entendemos que Balbastro se va a ir con él el 10 de diciembre cuando termine su gestión y explicará a él por qué es parte de su equipo. Sí, sí, pero se va a ir con junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, seis sueldos de casi 85 mil pesos que los pagué yo con mis impuestos. Seis por ocho, ¿eh? Entonces medio millón de pesos casi. También el Consejo tiene que apretar ahí y pedirle que venga y dé explicaciones. Ese proyecto se está trabajando en el Consejo, de hecho está en la Comisión de Gobierno y hoy hubo reunión. Tengo entendido que fue en la cursa esta mañana porque yo no pertenezco a esa comisión, pero sí los concejales del Frente lo estaban trabajando. Así que veré ahora cuando regrese al Consejo cuál ha sido la resolución para este jueves. Te prometo que nunca más te hago un reportaje. No, no. No te preocupes. O si no, cuando tengas que hacer un adelgazar, me llamás de nuevo. Le hiciste pasar calor, pobre Laura. Claro. Me decís, quiero adelgazar dos kilos. Bueno, ponete un reportaje con Luis Mino y después... No, no, pero estoy muy enojado. Muy enojado. No puede ser que esto se haga así. Es muy desprolijo. Es muy desprolijo. Porque aparte es el dinero de la ciudad, de la gente, de la comunidad. A ver, que Jatón esté en la Intendencia, no estoy justificando, no, pero es un accidente porque a lo mejor podía haber sido Kerr, podía haber sido X, no importa acá. Este es el tema de que a los... Al que hubiera sido Kerr, no, a Luz Balbato le hubieran dicho otra cosa. Cantar, le hubieran dicho lo mismo que le están diciendo acá a quienes representan a Jatón. No tienen palabras para explicar lo que tienen que explicar. Entonces, ¿a dónde vamos a estar el 10 de diciembre? ¿En qué escenario? ¿En qué escenario? Quedan tres meses. Espero que las próximas dos o tres reuniones, porque me imagino que acá tienen que venir una reunión por mes, porque si no viene una reunión por mes, ustedes van a asumir con un dolor de cabeza. Yo después no quiero... También pasa por el lado de ustedes, Laura, después no quiero justificaciones que no pudimos hacer esto porque nos dejaron esto sin concluir, no hubo respuesta. Esto es muy importante que lo sepan. Sí, por eso a nosotros nos parece importante tener la información y construir todo lo que podamos acá a fin de año, porque sabemos que la situación va a ser compleja y la verdad que no tener ahora detalles o la información como nosotros la solicitamos nos preocupa. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vos, Luis, un placer. ¿Qué tal, Colo, bien? Bien, 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 está embarazada, ¿eh? ¿Qué nombre le puso, Luisito? ¿Le va a poner luz o sombra balbastro? Le agradecemos, ¿eh? A Laura Mondino por esperarnos unos minutos más y hablar con nosotros, porque allá no queda nadie acá. No, pero después de este reportaje, después de este reportaje que salga alguien a contestarme. A ver, necesito a alguien que me conteste, necesito a alguien que me conteste después de este reportaje. Es un bochorno, es patético, es lo menos que desprolijo. Gracias, Bruno. Hasta luego. Bueno, la dejo a... la dejo a la dejo a la dejo a la dejo.